Bienvenidos al webinario de hoy, que lo hacemos en colaboración con Tecnalia. Como sabéis, las sustancias prefloradas es un tema que nos preocupa, porque es una sustancia que utilizamos mucho en nuestros equipos. Voy a presentar en un momentito a Fluidex, porque aquí hay empresas que no son miembros de la asociación, aunque la mayoría sí que lo sois, pero veo que tenemos a empresas como Sangobén y Michelin, y me gustaría darles la bienvenida y presentar a Fluidex, que es la asociación de fabricantes de equipos para manipulación de fluidos, fabricantes de tubos, de válvulas, de bombas y, como os decía, la prohibición del PEFAS es algo que nos afecta. Tecnalia lleva tiempo investigando sobre este tema y sobre sustancias que pueden sustituir al PEFAS, y es lo que nos van a contar en esta sesión. Manuel, cuando quieras. Bien, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Manuel Esteban, soy responsable de mercado en Tecnalia. Bueno, como decía Elena, pues gracias a todos por inscribiros en este webinar coordinado por Fluidex y Tecnalia. Por hacer un apunte, para los que no nos conozcáis, me gustaría comentaros que, bueno, Tecnalia somos un centro de investigación aplicada, multidisciplinar, es decir, trabajamos en los diferentes ámbitos de actuación, donde intentamos cubrir todas las necesidades que demanda la industria. A día de hoy somos más de 1.500 personas distribuidas en diferentes sedes, básicamente en el País Vasco, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos a dar paso al webinar, pero previamente hay tres apuntes que quería haceros. Uno de ellos es, bueno, que sepáis todas las asistentes que la sesión estará grabada, se va a grabar, y posteriormente se enviará a todos vosotros un enlace con el vídeo que, bueno, que estará en el canal que Tecnalia tiene en YouTube. A su vez, la presentación que os va a mostrar mi compañera Raquel también se os enviará, y ahí además aparecen nuestros datos de contacto, pues por si quisiérais hacernos alguna consulta. La idea es más o menos, hemos empezado un poquito tarde, ahora son las 11 y 5, la idea es que el webinar, la presentación dure unos 30 minutos, y posteriormente habrá un turno de preguntas. Estas preguntas no hace falta que las escribáis cuando termine la presentación, podéis hacerlo directamente ahora, bueno, pues en la zona reservada que tenéis ahí en la aplicación, en la zona de preguntas. Yo os animo, estas preguntas, solamente nosotros como organizadores del evento podemos ver quién hace qué pregunta, ¿no? Entonces, bueno, os animo a que vayáis escribiéndolas, más que nada, porque muchas de ellas pueden tener una temática similar, y de esa manera nos da tiempo de ir agrupándolas para hacer más rápido luego en el propio turno de preguntas, ¿no? Y ahora, bueno, ya sin más dilación, paso a presentar a mi compañera Raquel Rodríguez, que es la responsable de recubrimientos del área de polímeros en Tecnalia. Raquel es de formación doctora en ciencias químicas en la Universidad del País Vasco, en el Grupo de Ingeniería Química. Hablando de su experiencia, pues os tengo que mencionar que, pues bueno, atesora 20 años de experiencia en I más D, en síntesis de polímeros, principalmente en aplicaciones relacionadas con los sectores de, bueno, relacionadas con recubrimientos y adhesivos. Y a su vez tiene múltiples participaciones en proyectos europeos y en convocatorias nacionales y locales. Y, bueno, ahora sí que ya os dejo con Raquel y posteriormente volveré para el turno de preguntas. Creo que ya están. Sí. ¿Podéis ver mi pantalla? Sí, Raquel, la vemos. Ah, perfecto. Bueno, pues buenos días. Estoy Raquel y el webinar de hoy se trata, pues como ya se ha comentado, de los problemas que generan los PEFAS, cómo está actualmente la legislación sobre los PEFAS y unas soluciones alternativas en las que estamos trabajando en Tecnalia a día de hoy. Bueno, el tema de la problemática de los PEFAS no es una problemática nueva, es una problemática que ya se lleva estudiando desde antes del 2009, pero hoy en día, debido a que la Comisión Europea, en diciembre de 2019, lanzó el denominado Pacto Verde, perdón, pues este interés por solucionar la problemática de los PEFAS, pues todavía es mayor. Bueno, así, de forma resumida, indicar que el Pacto Verde lo que intenta es hacer una transición hacia una economía más sostenible, que exista una oportunidad de crecimiento en los negocios, los modelos de negocio de las empresas europeas y, por lo tanto, en los puestos de trabajo que existen en Europa. Este Pacto Verde está dividido en distintas iniciativas, como las que podéis ver aquí en la pantalla, pero concretamente la iniciativa que más está relacionada con la problemática de los PEFAS es que se intenta ir hacia una contaminación cero en el entorno de sustancias tóxicas. Es por ello que, dentro de la estrategia de la Unión Europea en materia de sustancias químicas para la sostenibilidad, Europa es consciente de que los productos químicos son esenciales para los niveles de vida y la economía modernos, pero que las sustancias químicas pueden ser dañinas para las personas y el medio ambiente. Por lo tanto, establece una visión a largo plazo para una política de la Unión Europea en manera de sustancias químicas que proteja mejor la salud humana, fortalezca la competitividad de la industria y apoye un medio ambiente libre de tóxicos. Es decir, esta estrategia, como he comentado, forma parte del Pacto Verde Europeo y su ambición de contaminación cero. Y los PEFAS se encuentran dentro de esta estrategia, ya que los PEFAS, en primer lugar, los vamos a definir, son sustancias floradas que tienen al menos un átomo en un metilo o en un metileno y son sustancias que tienen una gran variedad de subsustancias. Podemos estar hablando de un grupo de varios miles de sustancias que se llevan produciendo desde 1940 y que se han utilizado principalmente en bienes de consumo y en aplicaciones industriales. Estos PEFAS se pueden dividir en PEFAS poliméricos y PEFAS no poliméricos. En cuanto a los PEFAS poliméricos, tenemos los polímeros, como el teflón, o grupos florados que están anclados en las cadenas de los polímeros. Por otro lado, también tenemos, como he comentado, sustancias no poliméricas, que pueden ser alcoholes que contengan grupos flúor, ácidos perfluocarboxílicos, perfluosulfonatos, que pueden ser surfactantes, que pueden utilizarse tanto en detergentes como en otro tipo de aplicaciones, que también son PEFAS. Otra clasificación que se hace de estas sustancias es que algunas son de cadena corta y otras de cadena larga. La liberación de estos PEFAS, que es la mayor problemática que presentan, es a fuentes directas al medio ambiente, en instalaciones donde se producen los PEFAS y en instalaciones donde se usan estos PEFAS para producir otros productos, y también en fuentes indirectas al medio ambiente, como son los productos que ya tienen PEFAS y los que se vierten al medio ambiente. Como ejemplo de liberación de los PEFAS, pues un sector que utiliza ampliamente este tipo de sustancias es la industria textil. Se liberan PEFAS cuando se están produciendo los textiles, también cuando se están lavando y usando estos textiles, y estos PEFAS se pueden eliminar mediante la incineración o porque se echan en los residuos que tenemos de rechazo. Una de las posibles vías de eliminación de estos PEFAS es que estos estén incluidos en las cadenas de los polímeros que componen las fibras o que recubren las fibras del textil y que una vez se degraden por la temperatura o, sí, principalmente por la temperatura, pues liberen a la atmósfera. Aparte de un textil, los PEFAS los podemos encontrar tanto en las espumas de los extintores de incendios, en los embalajes de comida rápida, en los champús, pinturas, en temas de fotografía, en el procesado, en productos de limpieza, aplicados sobre metales, en líquidos hidráulicos, para el abrillantamiento de suelos, en sartenes, como he comentado anteriormente, como sulfactantes, en pesticidas, herbicidas, y estos pueden estar presentes, tal y como he dicho, como sistemas que no son poliméricos o sistemas poliméricos. Dentro de los casos de sistemas no poliméricos, estos PEFAS se utilizan en diferentes industrias, en el caso de aviación, en espacial y defensa, como aditivos en fluidos hidráulicos de aviación, en la industria de biocidas, como ingredientes activos en reguladores de crecimiento de plantas, potenciadores en formulaciones de plaguicidas, en productos de construcción, como aditivos en pinturas y revestimientos, en la industria de electrónica, como retardantes, en la extinción de incendios, como formadores de películas de A, F, 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 en productos para el hogar, agentes humectantes, en abrillantadores de suelos, agentes humectantes, para productos de limpieza, en el chapado metálico, como también agente humectante o agente supresor de niebla, en producción petrolera y minera, como tensioactivos en la estimulación de productos petroleros, en procesos de polimerización, tanto en materias primas que se usan en estos procesos, por ejemplo, en emulsión, en surfactantes o como monómeros fluorados, que al final nos van a dar, pues eso, un polímero fluorado que va a tener las prestaciones que estamos buscando. Por otra parte, se usan PFA's poliméricos en la industria de automoción, como materias primas para componentes, como rodamientos, y sellos, como lubricantes, en la industria de aviación, aeroespacial y defensa, como aislantes, cables y cableado como recubrimiento para resistencia a la intemperie, a las llamas, en construcción, revestimiento de materiales arquitectónicos, tejidos, metales, piedra, en pinturas, en electrónica como aislantes, energía, película para cubrir colectores solares debido a la resistencia a la intemperie que le aportan estos PFA's, extinción de incendios, materias primas para equipos de extinción de incendios, ropa de protección, procesamiento de alimentos, materiales que fabrican el embalaje de estos alimentos, productos para el hogar, revestimientos antiadherentes, artículos médicos, parches quirúrgicos, materias primas para implantes en el cuerpo humano, repelentes a las manchas y al agua, en paños y batas quirúrgicas, en papel y ensamblaje, repelente de aceites y grasas, semiconductores, materias primas para equipos, fluidos de trabajo en bombas de vacío mecánicas, textiles, cuero, prendas de vestir, materias primas para tejidos altamente porosos, estos PFA's también aportan repelencia al aceite y al agua y también para evitar que se manchen los tejidos, o sea que como podéis ver, los PFA's se utilizan en un montón de sectores, en gran cantidad de sectores y por lo tanto también como hemos comentado anteriormente, hay una gran cantidad de sustancias que contienen PFA's. Y una de las problemáticas principales de los PFA's es el efecto que ejercen en la salud de los animales y de los seres humanos. La exposición a los PFA's está confirmado que tienen un impacto negativo en la salud. A día de hoy se está investigando cómo afecta, concretamente, qué enfermedades o a qué órganos pueden afectar estos PFA's, qué cantidades de exposición pueden ser consideradas seguras y la relación causa-efecto que existe entre las sustancias y el desarrollo de ciertas enfermedades. Desde la ETSA y desde la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos está constatado que existen ya evidencias de que ciertos niveles de exposición pueden derivar en problemas para la reproducción con lo que lleva a un descenso de la fertilidad o una mayor presión sanguínea en las embarazadas. Otra problemática que presentan los PFA's es en el desarrollo a edades infantiles, incluyendo pérdida de peso a la hora de nacer, una pubertad acelerada, alteraciones óseas o cambios de comportamiento. También existen indicios de que hay un aumento de riesgo de ciertos cánceres, como pueden ser el de próstata, riñón o testicular, que afecta al sistema inmune, descendiendo en la capacidad de combatir infecciones o una peor respuesta a las vacunas. También afecta a nuestros sistemas hormonales y hace que aumenten los niveles de colesterol y el riesgo a obesidad. Por lo tanto, como he comentado al principio, ya desde el 2009 se está regulando el uso de estos compuestos. Inicialmente se incluyó la restricción del uso de los perfurooptanatos sulfónicos y sus derivados en el Convenio de Estocolmo. Luego, a continuación, en el 2019, ya se pasó a restringir el uso de los PFA's y sus compuestos derivados, también en el Convenio de Estocolmo. En el 2022 ya aumentaron el número de sustancias que se restringían a los PFA's y sus sales. También en el Convenio de Estocolmo. Pero en el 2023 se presentó una propuesta proveniente de cinco países, Alemania, Países Bajos, Dinamarca, Suecia y Noruega, para que se llevan a cabo desde la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas una restricción más amplia a este tipo de sustancias. Durante el 2023 se hicieron consultas públicas al respecto para que la gente opinara sobre cuáles eran los efectos de los PFA's y en este año, en el 2024, hay tanto el Comité de la ETSA como un Comité Evaluador de Riesgos y un Comité de Análisis Socioeconómico están analizando todas las respuestas que se obtuvieron de las consultas públicas. Comentar que las consultas se realizaron de marzo a septiembre de 2023, que hubo 5.642 comentarios relacionados con los usos de los PFA's en la Unión Europea y en el Espacio Económico Europeo. Se dio información sobre la idoneidad de las alternativas y los impactos socioeconómicos que supondrá la restricción de estos materiales. y principalmente comentar que se están realizando reuniones a lo largo de este 2024 y se están enfocando en diferentes sectores. Por ejemplo, en marzo del 2024 se analizaron, se dio un enfoque en el caso de las mezclas de consumo, cosméticos, cera para esquís, peligros de los PFA's y un enfoque general. En junio del 2024 se ha centrado la reunión en el chapado de metales, la fabricación de productos metálicos y se ha llevado a cabo una mayor discusión sobre los peligros de los PFA's. En septiembre de este año se hará un examen a los sectores textil, tapicería, cuero, prendas de vestir, alfombras, materiales de contacto con alimentos, envases, en el petróleo y la minería. Es decir, se está dividiendo por sectores y se está analizando todos los comentarios que se obtuvieron durante el 2023. A futuro, lo que se va a realizar o lo que está planteado es que en el 2025 la Comisión Europea vote una decisión sobre qué se va a hacer con los PFA's y que esta decisión sea efectiva durante el 2026-2027. Bueno, comentar que esto es lo que está planeado, pero que todavía no es a ciencia cierta que la restricción sea efectiva a tan corto plazo. Bueno, pues una vez comentado toda la temática de cuál es la problemática de los PFA's y en qué situación está la legislación actual, voy a pasar a comentar cuál es la aproximación que estamos llevando a cabo desde Tecnalia para obtener unos sistemas, unos polímeros, que nos permitan sustituir a los primeros basados en PFA's en términos de recubrimientos y usos también como oligantes. Comentar, que no he comentado hasta ahora, que los principales beneficios que tienen los PFA's es que aportan resistencia térmica, hidrofobicidad y oleofobicidad, también inercia a nuestros polímeros. Vale, pues la aproximación en la que estamos trabajando nosotros es en la síntesis de polímeros mediante procesos respetuosos con el medio ambiente, es decir, lo que obtenemos son polímeros en medio disperso, nuestro medio disperso es el agua, y conseguimos que nuestros polímeros presenten unas propiedades similar a los PFA's jugando con la composición química de los mismos. De estos procesos, lo que obtenemos son unos binders poliméricos que pueden ser utilizados principalmente en formulaciones de recubrimiento y adhesivos y también como oligantes. El trabajo que hemos realizado relacionado con el desarrollo y diseño de estos nuevos polímeros está dentro del marco de un proyecto europeo llamado Tornado, que su título es New Roots of Faith and Sustainable by Design Water and Oil Repellent Bio-Based Coatings. El objetivo principal de este proyecto es desarrollar nuevos recubrimientos orgánicos e híbridos biobasados con repelencia al agua y al aceite, es decir, nosotros en este proyecto nos hemos centrado en estas dos propiedades siguiendo los criterios del Safe and Sustainable by Design a lo largo de la cadena de valor, es decir, desarrollamos estos recubrimientos a lo largo de toda la cadena de valor teniendo en cuenta criterios medioambientales, económicos, sociales y también de seguridad. Y estos nuevos recubrimientos que estamos desarrollando se van a validar en sectores como el textil, el embalaje y el homenaje de cocina principalmente. Comentar que este proyecto empezó en enero del 2023, acabará en diciembre del 2025, en el que estamos involucrados cuatro centros tecnológicos, AIMEN, IWL, NTT y Tecnalia, tres pymes, Artival, Chobi y Denguequimia, y siete empresas, grandes empresas, Aguflon, Arkema, Subimnotec, Rina y Santextil. Para que os hagáis una idea, pues principalmente somos centros, empresas de España, Francia, Italia, Turquía y Suecia. Como os he comentado, nuestro principal objetivo dentro del proyecto es desarrollar los binders base agua biogasados que nos permitan obtener recubrimientos que tengan prestaciones de repelencia al agua y al aceite para los sectores textil, pacallín y sarténes. Lo que hemos desarrollado en el proyecto son unos nuevos biomonómeros funcionalizados y los hemos incorporado en nuestros procesos de síntesis de los polineros. Estos nuevos recubrimientos lo que nos van a permitir es acelerar las transiciones hacia una economía circular y una sociedad climáticamente neutra, prevenir daños a la salud y al medio ambiente a lo largo de todo el ciclo de vida de los productos y mejorar sobre todo la competitividad de la industria química europea y de su cadena de valor. ¿Por qué hemos seleccionado estos tres sectores? Porque son sectores que están relacionados con los bienes de consumo y que están muy afectados por el uso de los PEPAS. En cuanto a los envases de alimentos de papel y cartón, pues los PEPAS que son de cadena larga y que lo que hacen es aportar una barrera, sea contra el aceite y contra la humedad, se usan principalmente en envoltorios de comida rápida, como he comentado anteriormente, en bolsas de palomitas de maíz para microondas, envases de cartón para llevar, es decir, comida take away y bolsas de comida para mascotas. Y el modelo de exposición conceptual que existe es que estos PEPAS pueden migrar hacia los alimentos, pueden afectar a la tierra porque puede haber lesiliaciones durante su compostaje o en el vertedero, también puede haber problemas de emisión al aire y al agua durante el reciclaje y la incineración. En cuanto al sector textil, se dice que es el responsable de casi la mitad del consumo de los PEPAS. En la Unión Europea actualmente se consumen anualmente entre 40.000 y 80.000 toneladas de PEPAS y principalmente estos PEPAS lo que hacen es que tengan nuestros tejidos referencia a agua y aceite y se suelen utilizar en textiles técnicos, productos para el hogar, ropa deportiva, industria de la salud, ropa de trabajo, trajes de extinción de incendio y en este caso también la liberación de los PEPAS se va a producir durante la producción y durante el uso y desecho de los textiles y va a ir a las aguas residuales industriales, al aire o eliminarse a través de los vertederos a la tierra o al ser incinerados. Y finalmente el último sector en el que está enfocado este proyecto es en el sector de los utensilios de cocina ya que estos, como todos sabemos, las artenes están revestidas principalmente por teflón que son polímeros de larga duración pero en este caso también la problemática de los PEPAS podría estar relacionada con el hecho de que estamos utilizando compuestos que contienen flúor durante la fabricación de las artenes. Como he comentado, nuestro desarrollo está basado en sistemas biobasados, acrílicos y base agua. Los grandes retos que tenemos es conseguir que estos biomonómeros que hemos desarrollado que tienen funcionalidades que nos permiten tener repelencia al agua y al aceite sean polimerizados por procesos convencionales que se usan hoy en día en la industria y principalmente los estamos desarrollando para el sector textil y para allí aunque podrían ser utilizados para otro tipo de sectores. Mostraros unos resultados que hemos tenido que consideramos que son interesantes y alineados con la posible sustitución de los PEPAS por nuevos desarrollos. Lo que podemos observar en cuanto a hidrofobicidad es que el hecho de incorporar nuestros biomonómeros a un sistema convencional lo que hace es aumentar la hidrofobicidad de los mismos y que es comparable con un binder comercial que contiene PEPAS. Por otro lado, mostraros que dependiendo de la composición química es crítica para obtener una buena hidrofobicidad o oleofobicidad. Como podéis ver en la figura de la izquierda lo que hemos hecho es cubrir un papel que con nuestros recubrimientos añadir unas gotas de agua y ver que si absorben o no absorben el agua y por otro lado para demostrar la repelencia al agua y por otro lado hemos añadido unas gotas de hexadecano para demostrar la oleofobicidad de nuestros recubrimientos. Como podéis ver, a tiempo cero el agua, tanto una muestra de referencia como los sistemas que hemos desarrollado y soportan perfectamente el contacto con agua, mientras que al añadir un hexadecano ya vemos que desde el inicio esta gota es absorbida dependiendo de la composición de nuestro sistema. En el caso B1 esta gota se mantiene intacta sobre el sustrato, mientras que en los otros casos es absorbida. Con el tiempo también hemos visto que dependiendo de nuestra composición hay sistemas que son capaces de absorber agua y lo mismo en el caso del hexadecano. Hay sistemas que absorben completamente el hexadecano indicando que no son oleofóbicos, es decir, que no presentan resistencia al aceite, mientras que también hemos sido capaces de desarrollar sistemas que presentan oleofobicidad. Finalmente, pues comentar también que un aspecto importante de estos nuevos recubrimientos es demostrar que estos sistemas son homogéneos en todo el PIN y para ello hemos analizado los FINS mediante análisis elemental mediante SEM y lo que vemos es que tanto la distribución del carbono, del oxígeno como el grupo silicio es homogénea en los FINS que hemos estado desarrollando. Como conclusiones, podemos decir que los PFAS están siendo analizados según los sectores de uso, que en el 2025, es decir, el año que viene la Comisión Europea votará una decisión de qué se restringe, si todos los PFAS, qué tipos de PFAS o hasta dónde se restringen y que esta restricción será efectiva en principio a lo largo del 2026 o del 2027. Y finalmente comentar que se están desarrollando diferentes alternativas que parece que van en línea con la posible sustitución de los recubrimientos actuales que tienen PFAS y que hemos desarrollado estos recubrimientos para ciertos sectores, pero que se podrían extender a nuevos sectores. Muchas gracias por vuestra atención y si tenéis cualquier pregunta, duda, pues nada, es el momento de realizarla. O si no, bueno, perdón, aquí en esta transparencia está mi correo electrónico para que podáis contactar conmigo cuando lo necesitéis. Gracias. Muchas gracias, Raquel, por la presentación tan interesante que nos has hecho. Yo tengo una pregunta ya para empezar. ¿Habéis hecho alguna prueba con equipos en contacto con agua potable, equipos de los nuestros, válvulas, por ejemplo? El agua que hemos utilizado para hacer las pruebas, sí, creo que era agua de grifo. Agua de grifo. Vale. O sea, que muy bien, que nos puede ser de mucha utilidad. Sí. Agua de grifo. No han sido aplicados en sustratos metálicos, que igual podría ser el sustrato más interesante para vuestro sector, pero bueno, este tipo de recubrimientos se usa también en sustratos metálicos, o sea que no había ningún problema. Vale. No sé si se me escucha o… Sí. Sí. Vale, sí, pero bueno, cuando comentabas lo de agua de grifo, al final estamos hablando un poco, pues, para los que estáis en el Fluidex, pues, bueno, agua de red, ¿no?, que es un suministro, pues, bastante utilizado, ¿no? Entonces, bueno, yo, a ver, antes de nada quería hacer… Bueno, a mí me ha parecido, Raquel, la presentación muy interesante y, de hecho, yo venía aquí un poco con la idea de que a veces cuando se habla de normativas, ¿no?, que es lo primero que has explicado, ¿no? A veces, pues, los sectores, a veces la industria, pues, las normativas, a veces, pues, vienen lógicamente a ayudar, aunque a veces, pues, complican las cosas, ¿no? Pero, claro, vemos aquí, me he sorprendido en la presentación, cuando, pues, bueno, mencionabas el montón de sectores, de industrias, que incluyen este tipo de componente, entonces, efectivamente, eso es un… es una problemática… Muy amplia. Sí, sí, muy importante, desde luego, ¿eh? O sea, y a la que hay que, pues, bueno, pues, intentar desde todos los lados, pues, trabajar en ella, ¿no? Y luego, por otro lado, antes de pasar a las preguntas, al hilo, sobre todo, de algunas de las preguntas que ha llegado, os habéis preguntado a algunos de los asistentes sobre desarrollo de productos. O sea, en realidad, nosotros, como centro tecnológico, hemos hecho un desarrollo que, lógicamente, no está en el mercado. Es decir, nuestra misión es, pues, bueno, trabajar con vosotros, con la industria, de cara a transferir ese conocimiento, ese desarrollo. Y aquí entiendo, pues, que, hablando de recubrimientos en equipos de trasiego de fluidos, pues, lógicamente, pues, entra desde el propio fabricante del equipo, entrarían, pues, las empresas que funden, los administradores, entrarían, pues, aplicadores de este tipo de recubrimientos, etcétera, ¿no? Entonces, a día de hoy, no hay nada en el mercado, pero, desde Tecnalia, pues, bueno, queremos transferir esta tecnología e intentar que lo haya y que sea una ayuda para vosotros, ¿no? Y ahora ya sí que paso con las preguntas. Bueno, una de ellas, que creo que es muy interesante, es, digamos, altiante genérica. Nos pregunta aquí una de las personas si es posible aplicar esta tecnología en diferentes sustratos. Sí, 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 como he comentado anteriormente, los recubrimientos base agua son un tipo de recubrimientos que se utilizan en gran diversidad de sectores. Por lo tanto, es extrapolable a otros sectores. Bien, por otro lado, yo creo que, bueno, que podría, o sea, es una pregunta difícil. Aquí hay otra persona que, bueno, nos comenta respecto a revestimientos basados, a revestimientos actuales basados en pezas. Estos desarrollos nuevos de los que estamos hablando, ¿cuál podría ser su duración en el caso de aplicarlo en una superficie metálica como las de, bueno, pues cualquiera de los proveedores de equipos que estáis en Fluidex? Entiendo que esta pregunta, pues, es muy difícil de responder, ¿no, Raquel? Claro, porque, por ejemplo, todavía no hemos hecho ningún tipo de ensayo de, vamos a decir, abarración hacia los recubrimientos para poder estimar cómo se comportarían o asemejarlos a compararlos con unos que tengan pezas. Ese estudio todavía no lo hemos realizado. El proyecto en el que estamos, como he comentado, empezó en el 2023, acaba en el 2025, entonces estamos en proceso de, vale, hemos desarrollado un sistema que vemos que tiene unas propiedades que pueden estar en línea con lo que nos aportan los PEFAS, pero tenemos que completar el estudio. Bien. Por otro lado, a ver, dejarme, se va viendo aquí. Bueno, además estoy pensando una cosa en lo que has comentado, Raquel. Desde el final de aquí lo queremos entender un poco que, claro, que al final cada caso es diferente. Es decir, estos revestimientos, pues, entiendo que en el caso de ser aplicados, pues, tendrían un espesor concreto que tendríamos que, que se tendría que definir con el fabricante del equipo, pero, claro, estos equipos entiendo que no tienen el, que no todos trabajan en la misma aplicación y trabajan de la misma forma, ¿no? O sea, al final entiendo, pues, que el medio circulante es primordial de cara a conocer esa duración de dicho revestimiento. Y hablo cuando digo medio circulante, pues, eso, el tipo de líquido, temperaturas, si tiene más o menos abrasión, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, estos serían, pues, caso por caso para ir, para ir hablándolo con vosotros, ¿no? Otra pregunta que nos hace una de las personas es si estos desarrollos estarían alineados con la normativa sanitaria que se emplea en algunos tipos de equipos de manipulación de fluidos, ¿no? En el caso de bombas y válvulas sanitarias, ¿no? Pues, eso tendría que chequear. Y lo que tendríamos que estudiar, ¿no? Desconozco cuál es la normativa, entonces no puedo asegurar. En principio, el desarrollo se está haciendo para que puedan ser materiales que sean aptos para el uso en contacto con alimentos, que eso creo que es algo positivo y que podría responder a esa pregunta, pero tendría que chequearlo. Bien. Otra de las preguntas, que es muy concreta, nos preguntan si ya se ha desarrollado algún compuesto sustitutivo del revestimiento antigripante de teflón en caliente, o sea, revestimiento antigripante de teflón en caliente, utilizado en tornillería de componentes de la red enterrada de abastecimiento de agua. Esa sería la respuesta, es decir, si... La pregunta, perdón, si hay... Y hay algún sustitutivo, si se ha estudiado, pues eso, en un desarrollo de una alternativa a un revestimiento antigripante de teflón en caliente, que habitualmente se utiliza en tornillería relacionada con la red de abastecimiento de agua. No lo sé. Podríamos mirar. O sea, eso les entiendo un poco al final lo que os comentaba. O sea, la idea es que nos transmitáis vuestras inquietudes y que, pues caso por caso, pues vayamos trabajando en una posible aplicación de caso de estudio, ¿no? Otra de las preguntas, es, bueno, pues, ¿cómo sería la aplicación? Es decir, aquí nos comentan, actualmente las bombas se usan para recubrir partes metálicas evitando aleaciones complejas, es decir, trabajando con materiales más sencillos, más económicas y así, pues eso, de esa manera, le damos a un material más sencillo una alta resistencia química, ¿no? Se metieron aquí ácidos y bases y también a la abrasión. ¿Cómo encaja esto, no? O sea, si sería una de las aplicaciones, ¿no? Una de las aplicaciones de estos desarrollos, que entiendo lógicamente, Raquel, pues que sí, ¿no? Bueno, yo entiendo que sí, porque por el tipo de recubrimiento, al ser recubrimientos acrílicos, son recubrimientos económicos. Claro, el hecho de incorporar materiales bio siempre, a día de hoy, puede incrementar el coste, pero podría haber alternativas que no fueran bio, que nos dieran las mismas prestaciones. Y la aplicación de este tipo de recubrimientos puede ser por estrayado, deep coating, o sea, que no es un tipo de aplicación complicada. Raquel, acabas de responder las dos últimas preguntas que teníamos aquí, ¿no? Que nos hacían, eso es, o sea, nos preguntaban sobre el método de aplicación de estos recubrimientos. Yo entiendo que, lógicamente, pues será por estrayado, hablan aquí de estrayado, inmersión, moldeo, manual mediante brocha. Entiendo que también los propios aplicadores son los que, pues en función del tipo de producto, de las características, pues son los que ellos manejan el tipo de aplicación, pero entiendo que lo más lógico sería un estrayado, ¿no? Sí, es viable, esprayado, deep coating, con brocha, al final hacer sistemas que son en solución, o sea, en base de agua, pero es un líquido, pues al final este tipo de procesos de aplicación, pues son viables. Bien, pues por el momento no tenemos más preguntas, veo que son, pues las doce menos cuarto pasadas. Si queréis, esperamos unos minutos por si alguno de los presentes quiere, de los asistentes quiere hacer alguna pregunta más. Pero bueno, un poco como os decía, yo creo que, pues que creo que estos desarrollos tienen aplicaciones muy particulares para cada caso, aplicaciones muy diferentes dentro de que hablamos que es una alternativa a unos materiales actuales que están controlados por la legislación y que la utilización es pues para una protección no de superficies, pero pese a eso, yo creo que cada caso seguro que es diferente y que hay que trabajar en ese caso de maneras distintas. Elena, por tu parte, pues bueno, no sé, tú con una idea más global de lo que es el clúster y las empresas que lo incluyen, pues bueno, no sé si quieres aportar algo más en este sentido después de escuchar las preguntas. Lo único que he hecho un poco de menos es la sustitución del teflón, por ejemplo, en lo que es las juntas, no tanto en recubrimiento, sino en las juntas que utilizan las válvulas o las bombas, que eso todavía ya veo que no está conseguido, es algo que nos sigue preocupando porque si, bueno, tenemos tiempo, pero el tiempo pasa muy rápido y me recuerda un poco a lo que pasó con el amianto en su momento, que era un buen aislante y como lo es el teflón y si nos lo prohíben necesitamos encontrar una alternativa para poder seguir operando. Sé que vosotros desde Tecnalia vais a seguir investigando, así que estamos en contacto. Perfecto. Perdona, Elena, ahí si no me equivoco, igual estás hablando de juntas elastoméricas o te recientes a juntas planas tipo de cartón comprimido. Bueno, el cartón comprimido no está prohibido, pero el teflón es una sustancia PEFAS y lo utilizamos de manera habitual, así que no sé si se llegará a prohibir porque los grandes lobbies están haciendo presión para que no se prohíba, porque no hay sustituto, pero si es dañino para la salud entiendo que acabará siendo prohibido. Así que estamos siguiendo muy de cerca desde la asociación este tema y buscando alternativas. Lo que nos habéis presentado es una muy buena alternativa para el recubrimiento, pero necesitamos también alternativa para las juntas, para la sustitución del teflón. Vamos hablando, Raquel, Manuel y todo lo que descubráis, pues si nos lo transmitís, pues estupendo. Un avance para la industria. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos y lo que comenta Elena, pues ya os iremos informando a través de Fluidex. Muchísimas gracias a todos por participar. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Gracias.